A nivel nacional se han ejecutado un sinnúmero de programas impulsados por el gobierno central que benefician a las familias menos favorecidas como plan techo, paquetes alimenticios, viviendas dignas y más. Ahora se está ejecutando el lanzamiento del plan nacional patio saludable en el que se entregarán más de 50 mil plantas medicinales, frutales y de hortalizas a familias de todo el departamento de Nueva Segovia. Estamos haciendo entrega de plantas a 45 familias de la comunidad de Aranjuez del municipio de San Fernando plantas que han sido establecidas en este vivero. Este programa ayuda en gran manera a las familias nicaragüenses quienes en un laxo de tiempo corto ya están sacando sus cosechas y ofertando a precios accesibles a la ciudadanía. Esta actividad ayuda a impulsar tanto su economía como la del país. En ello estamos también apuntando a ir avanzando en las estrategias productivas de nuestro buen gobierno, las 26 estrategias productivas. ¿Va a hacer su huerto familiar? Así es, así es, sí. ¿Para garantizar esas plantas para la alimentación? Ah, claro que sí, porque con estas plantitas nosotros garantizamos la alimentación que nos ayuda en nuestro cuerpo. Es importante recalcar que el MEFCA, una vez de hacer entrega de los arbolitos, les da seguimiento y asesoría de cómo cultivar y cuidar sus plantaciones para que los protagonistas vayan adoptando esta importante cultura de su existencia. En Crónica TN8, Carlos Ramos.